I Le siente, su nube sexual baja del cielo, tu dedo lo quiero, muestro tu dedo, sonrisa, patita, dibujala, una belleza como una paisa, y tu cuerpo siento infiel, besando mi cuerpo, toda mi piel, venga a probar de tu bien, venga a probar de tu bien, va y sigue pidiendo, sigue subiendo, sigue queriendo que no hay velo, tu sabes que yo lo tengo, se brotan sus besos, sus labios, su cuerpo, tu sabes que, tu eres tan grande como un rasga, que los todos te miran a mi le dan celos, a ver y seguimos las chicas esta noche, prendanse, voy a contestar, bien duro, dale, su cuerpo me llama, 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 voy a contestar, ¿Dónde está? Le siente, ritmo, gale la excelencia, pijento, muchas gracias, pero esta canción ya se la va a cantar ella, hoy en basura, a ver que fue que andamos con la plena de esta noche, Ven conmigo, te enseño calor, la manera mas linda de yo darte amor, el mundo entero, podemos conquistar, solo de esa manera, A ver prendanse aquí, tengo un sueño, un deseo ser tu dueño, mira, tomando esta bocada, la oportunidad contigo, la voy bien yo, a tu intenso, como un tonico de tu peso, Come with me, a un show y amor, cariño, confianza, cariño, amor, teniéndote a ti, pidiéndote a ti, poniéndola por amor y pa' ti. Seguimos, a ver las chicas masoquistas, esta noche, ladies make so merry, claro que si, Dice, dime mami si estás lista, para romper la pista, dale hasta abajo mujer, no exista, déjate llevar por este ritmo masoquista, dime mami si estás lista, A ver esas palmas, esas palmas esta noche, dale hasta abajo mujer, no exista, Masoquista, dale la excelencia, dice, masoquista, masoquista, mami masoquista, déjate llevar por este ritmo masoquista, Masoquista, mami masoquista, déjate llevar por este ritmo masoquista, dice, masoquista, Llega a Gales, sigo ganando algo en los mujeres, siempre excitando, yo soy el artista que te hace soñar, Dice la vida, aquí te va a matar en la pista, la magia te voy a enseñar, mujer tan linda, ser mujer, tú eres la vista, hacerte feliz con un artista, masoquista, Dice, dime mami masoquista, Rexel, no!